señores saludos miren dice ramoncito báez que el responsable de la quiebra del baninter fue alejandro grullón el dueño del banco popular quien conspiró para que se iniciaran las corridas pero lo mismo dijeron los dueños de bancrédito y los dueños de mercantil que el banco popular le metía el pie a los otros bancos para que tuvieran problemas financieros pero a la hora de buscar responsables de la quiebra del baninter aquí me está faltando gente por una cuestión de doble venganza de odio y de envidia hipólito mejía conspiró contra el banco baninter junto con otros grupos políticos y grupos empresariales que más tarde serían los beneficiarios de la desgracia de ese banco a hipólito mejía no hay que conocerlo bien para darse cuenta que es un viejito rastrero perverso y capaz de cometer cualquier diablura aunque se hunda el país como lo hizo precisamente con el banco baninter el año que hipólito le hizo a la república dominicana todavía en el 2150 nuestros nietos y nuestros bisnietos lo estarán sufriendo y lo estarán pagando nos podemos pasar un día entero hablando de las diabluras y las perversidades que ha cometido hipólito pero esta vez nos vamos a enfocar en todo lo que hizo hipólito para arruinar y destruir el sistema bancario y financiero de este país lo primero que debemos decir es que entre el banco popular y el banco baninter hicieron presidente a hipólito mejía en el año 2000 los ejecutivos y accionistas de estas dos entidades financieras se encargaron de buscar todo el dinero necesario para financiar la costosa campaña de hipólito pero una vez en el poder el presidente tenía una disyuntiva porque ambos bancos querían tener prioridad y la supremacía en el sistema financiero y cada banco quería tener el control absoluto de las instituciones financieras como el banco central la superintendencia de bancos la superintendencia de seguros la superintendencia de valores la administración de los fondos de pensiones etcétera el gobernador del banco central del gobierno de hipólito josé lois malcún fue una petición de los accionistas del banco popular así como también lo era el superintendente de bancos entonces ramoncito pidió que por lo menos hipólito le nombrara una persona de su entorno en la superintendencia de valores que era la que regía los fondos de pensiones los fondos de pensiones desde que se iniciaron han sido utilizados para inyectarles miles de millones a los bancos y así capitalizarlos a lo mejor usted piensa que tiene 100 o 200 mil pesos en los fondos de pensiones y usted cree que se lo van a dar cuando esté viejito cuando le quede poco de vida pero no ese dinero hace mucho que se lo están cogiendo los grandes empresarios para hacer grandes negocios y para recuperar empresas quebradas y si usted sabe contar no cuente con eso y póngase a ahorrar sus chelitos por otro lado o inviértalo en bienes raíces para que tenga algo en el futuro pero con el dinero de las AFP no cuente resulta que ramoncito había metido preso a pepe goico quien era mano derecha de hipólito mejía por mal uso de la pepe card los usos irregulares y la extracción de fondos de esta tarjeta a través de métodos tramposos y chapuceros eran tan evidentes y tan exuberantes que nadie pudo salvarlo de la cárcel este sometimiento a hipólito no le gustó para nada pero se la dejó pasar porque pepe fue liberado tras varios meses el primer acto de venganza contra ramoncito lo hizo hipólito cuando ramoncito quería que hipólito le nombrara a una persona de su confianza en la superintendencia de valores que era la que regía los fondos de pensiones y era la que distribuía el dinero de las AFP entre los diferentes bancos obviamente el banco que controlara esa institución llevaría ventajas sobre los demás a esta petición hipólito le dio un rotundo no a ramoncito pero no sólo le dijo que no sino que nombró en esa superintendencia a una persona del banco popular eso incomodó mucho a ramoncito porque el banco popular era su rival y sus ejecutivos sus enemigos desde ese momento ya era cuestión de tiempo para que ramoncito se vengara de hipólito y como se creía dios en la tierra le cogió con que quería ser presidente de la república no sólo para vengarse de hipólito sino para también hacerle la vida imposible a sus competidores banqueros en cualquier día de estos vamos a hacer un vídeo explicando el modus operandi del gobierno de hipólito mejía para que ustedes se enteren de las rastrerías y las diabluras que se cometieron en esos cuatro años pero por el momento me voy a limitar a decir que ese ha sido el gobierno más malo y perverso de toda la historia reciente de nuestro país bueno ese gobiernazo se manejaba y andaban el mundo entero en misiones oficiales pagando todos los consumos y todas las cuentas presidenciales con una tarjeta millonaria ilimitada que le había regalado ramoncito esta tarjeta tenía varios duplicados días morfa tenía uno pepe goico tenía otro la esposa de días morfa tenía uno la esposa de pepe goico tenía otro y habían cinco duplicados más que estaban en manos de particulares y que eran utilizados para extraer dinero en efectivo en miami por ejemplo o para hacer compras de artículos de lujo muy costosos en tiendas reconocidas de la capital lo que se hacía en este caso era comprar 100 mil dólares en joyas pero yo no necesito ningunas joyas yo lo que necesito es el efectivo entonces la tienda pasa la tarjeta por los 100 mil dólares se queda con sus joyas y me devuelve en efectivo 70 mil dólares se cobra un 30 por ciento por el favor como esta tarjeta era la que se usaba en todas las misiones oficiales del presidente y ramoncito tenía control absoluto de la misma se le hacía fácil vengarse utilizando la misma tarjeta efectivamente ramoncito esperó el siguiente viaje presidencial que sería a perú en una misión oficial en la que viajaron más de 40 personas incluyendo el presidente mejía ministros escoltas periodistas toda esta gente se hospedaron en un hotel de lujo en perú allí compraron comida cara bebida cara e hicieron una cuenta de 108 mil dólares pero ramoncito dijo esta es mi oportunidad de venganza cuando ya la delegación presidencial había culminado su misión era la hora de pagar hipólito siempre decía paga pepe cuando hipólito le dijo a pepe que pagara para ellos retirarse ya ramoncito había mandado a suspender la tarjeta oigan eso en manos de quienes estaba el país un gobierno que dependía de una tarjeta de un favor que le hacía un banquero privado para poder llevar a cabo su agenda la delegación completa duró más de medio día buscando a ver qué se podía hacer y el teniente general soto jiménez quien era el jefe de las fuerzas armadas y que se encontraba en el país localizó a ramoncito y hasta lo tuvo que amenazar para que pudiera reactivar la tarjeta cuando pudieron resolver hipólito solo dijo ese maldito me la va a pagar inmediatamente comenzaron las conspiraciones de hipólito en contra de ramoncito báez y el grupo intercontinental hipólito se alió con otros grupos empresariales y con otros banqueros para destronar a ramoncito de la cima porque el baninter se había convertido en el principal banco del país incluso por encima del reservas para hacerles el cuento corto hipólito y sus empresarios quebraron el baninter destruyeron a ramoncito y sus pretensiones presidenciales y hasta lo encarcelaron después de eso hipólito mejía hizo dos cosas contra el pueblo dominicano que ni quemándose por mil años en el infierno las paga lo primero que hizo hipólito fue coger el dinero del presupuesto nacional el dinero que paga el pueblo con sus impuestos para devolverle más de 30 mil millones de pesos en esa época esos serían unos 100 mil millones de pesos al día de hoy le devolvió todo ese dinero a 77 personas 77 ahorrantes millonarios que tenían su dinero en el baninter y que eran grandes amigos de hipólito se les devolvió todo su dinero cuando la ley ordena devolver solo hasta 500 mil pesos al resto de los ahorrantes se le devolvió su dinero también pero el total devuelto al resto de los ahorrantes que era el 99.9 por ciento de los ahorrantes fue de apenas 6 mil millones de pesos entre las diabluras que hizo hipólito mejía está el secuestro de marinos a pete si escucharon bien hipólito ordenó el secuestro de marinos a pete porque éste había dicho que hipólito estaba construyendo una gigantesca villa en jarabacoa utilizando los fondos y los recursos públicos y era verdad bueno cuando una periodista le recriminó a hipólito que ese apresamiento y secuestro a marinos a pete era improcedente ilegal y estaba en contra de la ley hipólito dijo que a él no le importa ninguna ley y que él hace lo que le da la gana bueno ya sabiendo nosotros que hipólito no le importa ninguna ley y que hace lo que le da la gana no es extraño que violara la ley monetaria para entregarle 353 millones de pesos del baninter a su amigo guaró aliranzo 279 millones de pesos a su amigo guillermo gómez 300 millones a su amigo el general soto jiménez aunque este dinero no era del general era de un ministro y el general era el testaferro el caso es que a 77 ahorrantes amigos de hipólito se les entregó más de 30 mil millones de pesos de esa época a todos sus amiguitos hasta a un narcotraficante muy conocido en el país y que es muy amiguito de hipólito le devolvieron 227 millones de pesos a muchos otros amiguitos lo que hacían era borrarles las deudas que tenían con el banco deudas millonarias hipólito se las mandaba a borrar mira ya tú no debes lo segundo que hizo hipólito para terminar de joder este país con el caso baninter fue regalarle a sus mismos amiguitos todos los bienes del baninter empezando por el propio banco se lo regalaron a la escocia la intercontinental de seguros se la regalaron a los otros bancos más grandes las emisoras los canales los edificios todo hipólito se lo regaló a sus amiguitos hipólito destruyó el sistema financiero nacional y quebró cuatro bancos del sistema y es justo decir que hipólito debió ser sometido y apresado primero que ramoncito báez figueroa es una lástima para este pobre país que al día de hoy todavía tengamos a hipólito gravitando en la política dominicana y hasta con intenciones de convertirse en presidente de nuevo a través de su hija pero yo les voy a pedir a ustedes que por el bien de la nación por el bien del pueblo por el bien de ustedes mismos no voten por nada que huela a hipólito todo lo que les huela a hipólito vomitenlo rechácenlo porque para todas las diabluras que ha hecho este delincuente cadena perpetua es una condena pírrica para él yo pensaba que al día de hoy este tipo iba a estar preso muchas gracias por ver el vídeo compártanlo denle like comenten suscríbanse al canal activen la campanita y nos vemos en el próximo